Música 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 No sé, 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 no sé. Y sin cuenta de olvidar, que la vida sin morrer, las amas duras que pasé sin ser. De pronto pasarás y mi camino recorrerás, la miri marcia, marcia, me encanta, en todo bailas más que mirar, las voy a la buena presa, me refería, ganan todos, en tu vida, tu bienes, tu bienes, yo ya quiero buscar, Nunca quiero gozar, eso no me quiere callar No me quiere callar, me gusta la experiencia No me gusta la experiencia, voy a volver a llorar Voy a volver a llorar, voy a volver a llorar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre es que pasa por aquí Con una pata de otro Y la boca puedo abrir ¿Qué es esa mujer? ¿Qué mujer? Es algo sensacional Tiene una boca de tu voz Unos años de humor Es un pego de tu voz Es algo sensacional ¿Qué mujer? Es tan duro y como un pacto Con una pata de otro Para conquistar esta chiva Ella mía será Ustedes ya me han bloqueado A una bruja voy a ver A una bruja voy a ver Que mujer es tan dulce Como un pacto Con una pata de otro Para conquistar esta chiva Ella mía será Ustedes ya me han bloqueado Entonces ella se acercó Y dijo vamos a pasear Que mujer es tan dulce Pero nada Queouxe Que mujer es tan dulce Que mujer es tan dulce Que mujer es tan dulce Y tú no sabés con ti Provemos otra vez Baby, provemos otra vez Recuerda que dices que es una vez Que me da todo para ti Que no podés vivir sin ti Provemos otra vez Provemos otra vez Baby, provemos otra vez Recuerda que dices que es una vez Que no podés pensar Recuerda que dices que es una vez Que no podés ser una vez Recuerda que dices que es una vez Que no podés vivir sin ti No podés no hacer buen día Recuerda que dices que es una vez Y tú no sabés muy bien Provemos otra vez Uh, RoVivo, provemos otra vez Provemos otra vez Con ti Que no podés vivir sin ti Me challenging sin ti Recuerda que no podés vivir sin ti Falta que dices que es una vez Baby, provemos otra vez ência día Hoy vamos muy bien ¿Dónde te hago? Que la gracia Que la... Que la mujer Que en tu sensación Donde te vas a adelgazar Bule tú Y tal eres tú Que bule tú ¡Cállate mi piel! Bule tú Bule tú Tu eres tú Pulebu Eres tú Pulebu 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 Eres tú Pulebu 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 Eres tú Pulebu Baila Me muero Ven, te vas a adelgazar Pulebu Eres tú Pulebu 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 Mulemu, eres tú Tendrá, tendrá que adelgazar Tendrá, tendrá que adelgazar